Hola mis queridos lectores, yo soy Karen y bienvenidos a un video más en el canal Mi corazón está con los libros. Ya sé que ha pasado mucho tiempo desde la última vez que subí un video pero la verdad es que la universidad me ha tenido muy ocupada y prácticamente no he tenido tiempo para grabar videos. Lo único que he hecho es leer muchos libros y estoy planeando hacer algunas reseñas conjuntas para mostrarles mis últimas lecturas que simplemente todas me han gustado demasiado. Así que esperen ese video muy pronto. Y otro pequeño anuncio súper rápido es que el siguiente video, así de ley de ley, es el segundo concurso de mis libros favoritos. Como algunos de ustedes ya saben cuáles son esos libros, no los voy a repetir ya que lo van a ver en el video igual pero si no lo saben pueden revisar mi página de Facebook porque ahí está publicada la imagen de los libros que voy a sortear para este genial concurso. Y qué mejor manera que regresar a YouTube que mostrándole mi experiencia en la segunda feria internacional del libro aquí en la ciudad de Guayaquil. El día de hoy la pasé increíble en la feria junto con mi mejor amiga Roxana y mi hermana menor Yoshi que fue la encargada de grabar toda la experiencia. Así que Yoshi muchas gracias por ser nuestra camarógrafa oficial del evento. Se notó que este año hubo una mayor organización del evento ya que en sí el espacio fue mucho más grande que el anterior. Hubo más actividades, todo el mundo estaba súper feliz en el ambiente. Hubo la presencia de varias editoriales que el año pasado no estaban. Por ejemplo la editorial Océano Ecuador se animó a venir a la feria de aquí de Guayaquil ya que el año pasado solo fue a la de Quito. Y con ello trajo muchas novedades que aún no están en las librerías pero que las pueden encontrar en la feria. Así que vayan a su stand, está hermosísimo. Igual ya lo van a ver cuando les muestre todo el video de mi experiencia. Ahora sí, sin más preámbulos, ¡vamos a la experiencia! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué no puede colores? Porque para el color. Colores es. Gracias. 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 ¡No! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! En primer lugar fui así como que el primer stand, bueno no fue el primero, fue como el quinto o sexto, fui al de la editorial Océan Ecuador. Obviamente la atención fue increíble. Me regalaron este primer capítulo de una novela y creo que me vieron cara de lectora porque me dieron hartísimos separadores. Así que estos separadores los voy a regalar cuando haga el concurso porque tengo muchos y ¿por qué voy a tener repetidos? La editorial Océano está con el 20% de descuento en todos sus libros. Así que de verdad vayan a comprar todos los libros porque por lo general tienen libros increíbles como las crónicas lunares, los ojos del hambre, divergente, o sea, todos los libros estaban ahí, todos los libros populares y favoritos míos estaban ahí y obviamente no se los pueden perder. Y les voy a mostrar los que yo compré. Y en sí compré el primero y el segundo libro de la serie Una Semana Contigo por Monica Morphe. De estos libros he escuchado solamente excelentes críticas y como son del género New Adult, tenía que comprarlos además de ser contemporáneos. Están siendo comparados con la serie La Conciencia de Jessica Sorensen que es una de mis favoritas si no lo saben y también los trae Océano. Así que vayan a comprar esos libros. El tercer libro que adquirí fue El Único e Incomparable, Iván por Katherine Applicate. De este libro solo he escuchado excelentes críticas y estaba muy muy emocionada por leerlo y por fin lo tengo. Creo, creo que ya está disponible en las diferentes librerías del país. No estoy segura si este fue novedad de la feria o no, pero creo que ya está en librerías. Así que vayan, consíguenlo porque además Disney ya compró los derechos para hacer de este libro una película. Así que estoy súper emocionada. Como ya habrán visto, Roxana y yo nos divertimos muchísimo en un stand llamado Kune Games, que es una empresa que hace juegos de mesa. Y simplemente me compré tres de ellos y quería mostrarlo con ustedes. El primer juego es La Lora Loca, que este sí lo pueden ver en el video, nos divertimos muchísimo. Y creo que es un juego que te ayuda a la percepción, a la habilidad, a los reflejos. Así que si van a la feria, cómprenlo. Está súper divertido. Y el otro creo que no se ve mucho, pero es el Speed. Este le gustó mucho a Roxana, así que tuve que comprarlo. Y el tercer juego, que es el que más nos hizo bolas con Roxana, fue el de Tawa. Es un juego de habilidad mental y todo, y nos gustó muchísimo. Y tuve que comprarlo. Lo importante de esta empresa, que es hecho en Ecuador, así que tenemos que apoyar lo nuestro. En el stand estuvo el creador de los juegos y simplemente me quedé. ¿Qué? ¿En serio es hecho en Ecuador? Unos juegos tan increíbles y divertidos que simplemente deberían jugarlos, de verdad. Obviamente hay más, solo compré los que más me gustaron. Pero sí, me encantó. Porque a mí siempre me ha gustado los juegos de mesa, de pensar, de agilidad. Desde pequeña, hasta los rompecabezas. Bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mi regreso a YouTube. Pero de verdad, quiero disculparme con todos ustedes por no haber subido videos como hace tres meses. Y prometo, ya porque esta semana ya salgo de vacaciones de la universidad, subir muchos, muchos videos. Siquiera dos por semana, no estoy segura, pero intentaré. Haré todo lo posible para subirlos. Así que estén atentos. Y no se pueden perder el siguiente video ya que será el concurso de los 2.000 suscriptores. ¡Yay! Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos en otro video. ¡Bye, bye!